En la línea, bueno, Jorge Tejeda es hermano de Gladys, pero también es su representante. Con él queríamos conversar, obviamente en estos momentos será complicado para la propia atleta declarar. Jorge, ¿estás ahí? Jorge. Sí, aló. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va? Nicolás Salazar te saluda, aquí estamos en 7.3 Noticias. ¿Cómo está, señor Nicolás? Muy buenas tardes. Bien. Saluda Jorge desde Junín. Sí, Jorge, explicaba que tú no solamente eres hermano de Gladys, sino también su representante. Cuéntanos cómo está ella. En estos momentos ella se encuentra con la tranquilidad del caso y con la serenidad también de siempre. Yo la conozco y está muy bien. El día de hoy ha salido a hacer el entrenamiento rutinario, es decir, a trabajar toda la mañana, a cumplir con el entrenamiento que es emanado por el entrenador. Ahora, yo lo que señalé en su momento cuando se conoció de esta noticia, Jorge, es que no había que precipitarse, ¿no? Porque el caso de ella, y creo que en estos momentos hay que reiterarlo, ella consumió una sustancia no para sacar ventaja, digamos, en la competición, sino para tratar un problema físico, ¿no? Correcto. Correcto. Que en realidad le perjudica a Gladys. Es decir, no hay una precisión exacta, obviamente. Aprende dice genéricamente, ¿no?, de que no debe consumir este diurético por las razones de respuesta. Pero ya se han hecho, digamos, los análisis, como han manifestado los señores del OVETA, en este caso. Correcto. Y de las autoridades de nuestro país, deportivas, obviamente, en que han manifestado que, obviamente, se les ha encontrado en el análisis una sustancia que es diurético, el furosemida. Entonces, eso es innegable. Bueno, ustedes esperaban estos resultados, me imagino, ¿no? Sí, obviamente. ¿Por qué? Porque Gladys, a través de una prescripción médica, ella sufría, digamos, de retención de líquidos en el organismo, y a través de una prescripción médica le diagnostican y, justamente, le recetan, pues, que consuma esto, en todo caso. Y es así de que no lo ha hecho, digamos, de mala fe ni nada por el estilo. Jorge, precízanos, por favor. La sustancia está prohibida, pero con prescripción médica, ¿puede ingerirla? Pues, bueno, eso tendrían que precisar lo mejor las autoridades o los médicos correspondientes. Claro, pero dentro de las sustancias que están prohibidas, obviamente, por eso existen los exámenes antidopaje, ¿está esta sustancia? Efectivamente, ¿por qué? Porque, supuestamente, o sea, hay un vacío, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el vacío concretamente, Jorge? Claro, supuestamente pueden, me dicen, no es que me dicen, es tácito, ¿no?, que afirma, ¿por qué no deben consumir este diurético? Porque probablemente puede enmascarar a alguna otra sustancia, es decir, a algún otro anabólico. Correcto. Cosa que, cuando se hace un análisis profundo a las muestras, te aseguro que sí puedan salir a la luz, ¿qué es esa otra sustancia que probablemente haya ingerido la deportista y con este diurético pretende enmascararlo? Cosa que ya han hecho esos análisis. Ahí está con la contraprueba. Claro, y han hecho esos análisis y efectivamente siempre ha salido solamente el diurético. O sea, se sabe que ya no es, digamos, no está autorizado para su consumo, pero también es cierto de que hay un vacío porque no se determina, pues, a qué sustancia supuestamente ha tapado o ha encubierto. Entonces, eso le perjudica al deportista y no está claro, pues, en todo caso, la norma. Bueno, Jorge. Lo ha precisado muy bien y eso lo perjudica de todas maneras a la deportista. Porque un diurético, ¿para qué podría consumir un deportista? Porque al fin y al cabo a una maratonista lo deshidrata. Lo que menos quiere, pues, un maratonista es deshidratarse. Entonces, ella ha ingerido ese diurético para, digamos, eliminar líquidos que siempre se le acumulan cuando ella tiene viajes largos en el avión. Así es. Y eso ella ha ingerido en el viaje cuando se trasladó desde México hasta Canadá. Entonces, yo le digo con toda verdad, yo soy su hermano, con ella hemos crecido, hemos vivido, y ella no tiene ningún otro antecedente. O sea, no hay un antecedente en donde le hayan detectado, digamos, alguna otra sustancia inapropiada, ¿no? Más que este diurético. Por eso yo recuerdo... Jorge, sí, mira, por la forma como tú lo señalas, a mí no me parece que hay ningún vacío, ¿no? Te dice, está prohibido este diurético porque podría maquillar la existencia de otra sustancia. Si hay un segundo análisis más profundo y se determina que no hay una segunda sustancia, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, no se debe especular en todo caso. Pero, entonces, ¿ese segundo análisis se ha realizado, Jorge? Eso, bueno, los médicos tendrían que precisarlo, el Comité Olímpico en todo caso. O sea, todavía no se conoce, entonces, ¿los resultados son de un primer examen? Eh, probablemente. Es del primer examen. No quiero entrar, digamos, a temas mucho más técnicos. Mucho más técnicos, correcto. Obviamente. Entonces, simplemente yo defiendo lo que tengo que defender porque yo conozco del trabajo que ha venido haciendo Gladys. O sea, lo que se ha ganado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y se tiene que defender. Claro que sí. Y estamos de acuerdo con eso. Ahora, ¿por qué la tesorera de la Federación señala que el problema es que ha habido ignorancia en cómo manejar los temas? A la hora de hacer la prueba, ¿ustedes informaron sobre el consumo de esta sustancia? Se supone que los médicos que lo diagnostican deben tener en consideración porque usted comprenderá que el deportista, en este caso la maratonista, los siete días de la semana, los treinta o treinta y un días íntegros que dura el mes, están abocados netamente a su entrenamiento. Y no lo realizan en la ciudad de Lima, o no lo realizan al lado de un hospital, o al lado de unos médicos. Entonces, ellos lo realizan, si visita el Valle del Mantaro, aquí Huancayo, o la ciudad de Junín, entonces son zonas apropiadas para que ellos entrenen. Y ahí tienen que permanecer diariamente. Entonces, creo que también acá hay que ponderar y hay que valorar las responsabilidades, obviamente. A ver, ¿consideras en todo caso, Jorge, que puede haber habido un error por omisión, digamos, de parte de ustedes? Probablemente, por parte de la deportista, en este caso, ¿no? Pero, en todo caso, faltó el tema de la asesoría, faltó temas, en todo caso, de que se le comunicasen, ¿no? Porque ellos se dedican íntegramente a entrenar, incluso en estos lugares, a veces es inaccesible, incluso no hay internet. Pero Gladys está en el atletismo hace muchos años y ha participado en otros torneos, ¿no? Efectivamente, entonces, pero usted comprenderá dónde y cómo realizan el entrenamiento todos los atletas. Es quien sacrificado y las condiciones en que ellos también entrenan. Claro. No le permite, puede estar sentado todo el día. Y ahora... O la computadora. Ahora, ¿el Comité Olímpico, la Federación, no los asesora en ese sentido? Probablemente, no quiero, digamos, meterme en ese tema, porque también son instituciones que, en su momento, el Comité Olímpico le ha mostrado el respaldo a Gladys. Porque, justamente, ellos son conscientes de que lo que ha consumido simplemente es un diurético. Y no hay nada más que le han encontrado en los análisis. Así de simple. O sea, no hay nada más, alguna otra sustancia o algún otro anabólico que haya, digamos, encubrido este anabólico, ¿no? Bueno. Porque la ciencia lo descubre. La ciencia, la tecnología y todo eso, yo pienso que cuando se hace un análisis profundo, podría determinar, incluso, en esa muestra, cuál es ese anabólico que supuestamente ha ocultado. Claro que sí, claro que sí. Estamos seguros que eso va a pasar. Para ir finalizando, Jorge, agradeciendo, además, la deferencia que hayas contestado en nuestra llamada. ¿Qué van a hacer? Es decir, luego del pronunciamiento de ODPA, se decía que iban ustedes a demandar, en fin, ¿no? Algo que ha descartado, me parece. Pero, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, en principio, no hay. O sea, ella sigue teniendo la medalla, ella normal, o sea, no ha sufrido ninguna... Hasta ahora. Entiendo que en diez días se va a conocer una resolución, pero ¿hay alguna acción que ustedes puedan hacer antes, apelar de pronto a esto, o hay que esperar nada más a que se evalúe bien su caso? Eso, obviamente, hay que dejarlo a las autoridades competentes. Está la federación, está el Comité Olímpico Peruano, y sé que están haciendo su trabajo, obviamente, también para defender lo que es justo, simplemente lo que es justo. Y, bueno, por un tema, tal vez, de desconocimiento, o por un tema, ha sido, digamos, ingerido este diurético. Aparentemente, aparentemente, lo que se entiende cuando uno recoge las informaciones de los distintos medios, y escuchando las versiones de las autoridades deportivas internacionales, Jorge, se entiende que ha habido un error en la tramitología, ¿no? Y aparentemente se habla del retiro de la medalla, pero no se habla de una sanción, ¿o me equivoco? Claro, o sea, es ambiguo, porque si nosotros sabemos, hay casos de deportistas que han ingerido, por ejemplo, y le han detectado, digamos, cocaína, o alguna sustancia de la cocaína, o derivado de estas, inmediatamente es sancionado, o sea, no se espera días, ni semanas, ni meses, o sea, es rápido la sanción. Entonces, yo me pregunto, o sea, ¿cuál es el tema, por qué la demora, y por qué el mucho manoseo a este tema? Y eso es, en realidad, preocupante. Y yo sé que nuestras autoridades están tomando las acciones justamente para defender nuestra medalla de oro y para defender también, digamos, de una posible sanción que justamente no se ha encaminado a ello sin ninguna, digamos, con mala fe, obviamente, ¿no?, por querer sacar ventaja a él. Así es. Simplemente ha consumido un diurético. Ese diurético estaba prohibido. Ya sabemos por qué está prohibido, pero tampoco le han encontrado, pues, la otra sustancia posible que esté ocultado, ¿no? Entonces, no hay y no va a haber. Así le hagan mil análisis. Yo entiendo también las autoridades van a defender su posición y van a decir, no, la norma dice esto y, por lo tanto, hay que hacerlo cumplir. Yo te decía que existe un vacío legal porque lo estamos viviendo en carne propia. O sea, él ha consumido ese diurético, pero más no otra sustancia. Y eso sale en el análisis. Entonces, existe un vacío legal, entonces. O sea, a nivel internacional no se está precisando muy bien. O es que es deficiente el proceso del análisis, digamos, de poder... Podría ser. Bueno, en todo caso, Odepa... ...cuál es la sustancia que ha sido, digamos, ahí enmascarado. Odepa se pronunciará al respecto. La última, hace un poco más de una hora, la primera dama, Nadine Heredia, se refirió al tema. Dijo que Gladys era orgullo del país, orgullo del pueblo. ¿Te merece alguna apreciación estas declaraciones? Sí, yo valoro y pondero mucho la afirmación de la señora primera dama de la nación. Ella, como mujer, sé que entiende el sacrificio que muchas veces hacen mujeres en el Perú por sacar adelante a nuestro país y por regalarle alegrías y por regalarle trabajos. Igual, ella ha sido muy cuestionada por muchos temas, pero por ser mujer, obviamente. Entonces, igual Gladys hace un enorme sacrificio a nivel nacional, ha traído esta medalla, pero por un tema confuso, por un tema de esta naturaleza, naturaleza, no se puede de ninguna manera perjudicarla también a la deportista. Y también, detrás de esto, probablemente existan algunos intereses, una mano negra, porque esto desde hace tiempo, incluso se había filtrado una información antes que se pronuncie el Odepa. Entonces, esto nos llama mucho la atención de quién podría estar detrás de todo esto también, con la finalidad de poder, digamos, a toda costa, perjudicar la Gladys. ¿Y de eso de dónde vendría? ¿De Odepa o de aquí? Porque la información se filtró acá. A mí me llama la atención que el día 30 de julio se filtra esa información mientras el Odepa no se haya pronunciado, pero otros lo sabían y bajo la mesa sale eso y sale, pues, el 30, ¿no?, en un medio de comunicación escrito. Bueno, y la primera vez que se supo... ¿Quién está detrás de eso para tirar, digamos, debajo de la puerta esa información asolapada y tendenciosa? Jorge, gracias. Gracias. Yo creo que el tiempo le da la razón. Finalmente, Gladys Tejeda, si las cosas se han dado como ella señala. En realidad, nosotros también nos sentimos orgullosos por su actuación, por su perseverancia. Y creo que es bueno, Jorge, ha sido bueno que... Y es bueno que exista un pronunciamiento público por parte de ella y, bueno, en tu caso, como su representante, para tener, digamos, la versión oficial, ¿no?, de primera mano y que se deje especular y manchar el nombre de una deportista. Gracias, Jorge. Vamos a estar atentos a este asunto. Muchas gracias. Muy agradecido a ustedes. Y sé que ella simplemente ha consumido ese diurético y no lo ha hecho nada más de mala fe ni nada por el estilo. Entonces, yo sé que en adelante nos va a dar la razón. A pesar de todo, ella va a seguir adelante. Vamos a seguir apoyándole. Yo voy a poner siempre la mano al fuego con ella. Jorge, gracias. Muy amable. Jorge Tejeda, el hermano de Gladys, la maratonista que obtuvo la medalla, recordemos, de oro en los Juegos Panamericanos, ODPA ha señalado que ha dado positivo el examen de dopaje. Y, bueno, ellos reiteran que se consumió un diurético, no era para sacar ventaja, digamos, no se hizo para sacar ventaja en la competencia y que hay un vacío legal en cuanto a la sustancia, porque se señala que este podría esconder el consumo diurético, una sustancia, un anabólico, para beneficiar a un deportista. Seguramente en las próximas semanas, ODPA ha señalado que 10 días más se va a tomar para emitir una resolución. Vamos a tener más detalles al respecto. Pausa. Seguimos con más en 7.3 Noticias. Pausa.